El motivo es por la de acá, es por esta de acá El motivo es por la de acá No sé si lo alcancen a distribuir o a ver 64 ¿64 motos dónde? Ahí está, arriba ¿64 motos? ¿64 motos? ¿64 motos? ¿64 motos? ¿64 motos? Cinco. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por dónde pero estamos? Estamos por Lermada Pero ya nos hace falta un buen Un buen trayecto ¡Gracias! 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 Bueno, ando muy nervioso porque me tengo que manejar Me tengo que manejar el motorcito Bueno, estamos en Toluca Cerca de... y pues ahora sí ya me toca manejar a mí como bien pueden ver estamos en Toluca esta carretera es la autopista hacia la Ciudad de México pero pues la verdad sí tengo un poco de temor pero el que no arriesga no gana vámonos ahí está la queridísima Hamlet, Antonio Rodríguez Zedillo y yo Subani Rodríguez Zedillo todavía nos falta mucho para llegar a México Gracias por ver el video